de darle la noticia a todo el pueblo geamericano y lamentablemente tengo la tarea de decirles que el programa no va a continuar que mañana y pasado nos vamos a estar despidiendo y que no habrá quinta temporada del programa sin nombre hemos llegado al final hemos llegado al final ¡Pará! ¡No te tires! Hola, soy Agustín Fantasía tal vez me recuerdes como el gordo tibio o como el que usa buzos de adolescente si vos estás mirando esto probablemente te haya tocado vivir alguna situación desagradable como la que le tocó vivir al chanchito ese comienzo medio temeroso lleno de miedo y de pánico y de cagazo y mucho miedo bueno, después de eso ahí creo que arrancó eso creo que fue la clave poné esto Agustín, cuando edites poné esto mirás para atrás, tenés que elegir un momento informe, chiste, uno solo ¿cuál y por qué? muy buena esa pregunta Agustín hubo un montón es muy difícil, hubo muchos buenos informes, chistes hay un montón el momento del programa fue la chototorta tenemos una silla de un lado las cartas del barra son como los familiares los primeros dos meses, tres meses del programa y el tono era este bueno, y vos que pensabas de la situación del fútbol actual porque sería el mejor nombre de programa con conductor de la historia fantasía fantasía rabona buen juego lo preparé todo enero lo que más extraño el programa es la gallina, amigo al final sos un sensible, Antonio contraré me lo decís, te voy a caer a las tontanas sí, varias veces fui advertido antes de salir al aire lo peor de tus compañeros Alfredo fantasía insoportable ¿cuántas actos, digamos, yo sospechaba desde...? Ernesto tiene muchas cosas ¿por qué los levantaron? te llamó a alguien muy, muy poderoso esa es mi teoría la última, Alfredo ¿van a volver?